A través de las redes sociales se compartió una publicación en la que presuntamente dos jóvenes se habrían quedado atrapados al interior de un cine al sur de la ciudad luego de que empleados los dejaran encerrados. La primera publicación de uno de los jóvenes fue alrededor de la 1.25 de la madrugada de este lunes, por lo que se pidió el apoyo de las autoridades municipales que arribaron cerca de las 4 de la madrugada. Asimismo, a las 4.43 los jóvenes manifestaban que presuntamente habrían salido minutos antes del arribo de las patrullas, por lo que los uniformados se retiraron del sitio sin ninguna incidencia. En las redes sociales de los involucrados publicaron que se encontraban bien y al salir se dirigieron a sus respectivos domicilios. Con imágenes e información de Eric Briones, RCG Noticias. Gracias por ver el video.